¡Ey, aloha! Esto está a punto de empezar. Son las 6 de la mañana y a las 6 y media empieza el Ultraman de Hawái, en el cual participó Valentín San Juan. ¡Buah, qué nervios, qué emoción! Mirad, otra gente. Son 40 los participantes y estamos a puntito, a puntito de que se metan en el agua allí en la zona donde os enseñé en el otro vídeo. Esperamos que todo vaya muy bien, cruzamos los dedos. ¡Gol! ¡Gol! Esta señora tan encantadora es Julia. Julia va a ser la callatista de Valentín y va a ser de cada uno a todo el camino. Es una persona genial. ¡Madre mía, qué nervios esto está a punto de empezar! Ya están todos los kayakistas en el agua y quedan exactamente unos 10 minutos para que empiece la carrera. ¡Madre mía, esto empieza! ¡Venga, mano! ¡Venga, venga! ¡Venga! Esto empieza, ya está, ya está, ya está. ¡Salida! ¡Gracias!